Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo vídeo para este canal. Continuamos con nuestro terreno automático. En el capítulo pasado habíamos creado nuestro material con tres tipos de texturas o colores. Era el verde para el pasto, este era el café tipo tierra y un plomo, bueno se ve medio blanco, para el tipo de roca. Hicimos nuestra instancia de material de eso y lo colocamos en nuestro terreno. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es empezar a construir nuestro material automático. Vamos a ir aquí a material, vamos a abrirlo y vamos a llamar la siguiente función, se llama, voy a hacer clic aquí, World Aligner Blend, el primero, este de aquí, y desde aquí vamos a llamar al Blend, desde esta parte vamos a llamar un Blend, a ver si me aparece, Blend Material Attributes, este de aquí, de tal manera que me quedaría de la siguiente forma, cierto, y vale un poquito más acá, creo que por ahí, este lo voy a tirar acá, y este un poquito más porque vamos a ir conectando todos. Bien, este lo vamos a conectar con el B, este con el A, y este lo vamos a conectar aquí, pero en este lado, en el Lion Blend, vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionarlo y vamos a crear uno nuevo, y le vamos a poner como nombre, aquí me aparece, hace la pestaña hacia abajo, y le voy a poner como nombre automático, este va a ser la layer automático, y voy a minimizarlo, y fíjense ustedes que lo voy a tomar desde este puntito, se me va a quedar aquí como un rojizo, y lo voy a ir subiendo, 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 hasta la parte del cero, y lo voy a colocar aquí, aquí lo voy a soltar, de tal manera que el tercero quedó layer 3, el segundo layer 2, el primero layer 1, y el tercero dice automático, y eso lo podemos ver que aquí también se nos ha creado esto, voy a unir este con este, y de esa manera tendríamos ya conectado nuestro material, y lo siguiente a hacer es, vamos, este donde se blend, es charles, vamos a promover a variable, y le vamos a poner aquí, layer 1, o L1 de layer 1, y el blend vigas también, como verá variable, le voy a poner L1 al principio, de tal manera que vamos a hacer una mezcla, de, para nuestro terreno, entre esas dos texturas vamos a crear una mezcla, ok, entonces, primero vamos a darle aquí en lista, eh, voy a hacer esto, lista, o sea, perdón, valor predeterminado, voy a ponerle un 0.5, entonces les voy a explicar más o menos de qué se trata por esto, voy a hacer esto más acá, y este lo voy a tirar por aquí, voy a hacer un copy y pegar esto, control C, control V, que no queda en este lado, y voy a cambiar el nombre, eh, de este será, el layer 2, L2, y este, eh, también, L2, L2, ya, cambio ahí, a ver, este es el nombre que quiero cambiar, vale, entonces este será, layer 1 y layer 2, lo que estamos haciendo, es una mezcla, eh, de estos, de estos dos, de estas dos texturas, en realidad se van a mezclar estas dos, y la única en que no va a estar mezclada va a ser esta, entonces de tal manera que, eh, se va a ver la tierra con el pasto, y va a crear una bonita mezcla, pero ya lo van a ir viendo mejor en, en su momento, entonces lo que vamos a hacer ahora, pues este también vamos a copiarlo, control C, control V, y vamos a, desde aquí, a agarrarlo, y lo vamos a conectar con alfa, bien, este, de aquí, eh, ya no va a ir conectado aquí, sino que va a ir conectado a la A, de este lado, así, ok, y este, el B, irá, pues, con el último de aquí abajo, bien, y este lo vamos a conectar con el layer automático, bien, voy a hacerle, eh, en este, en este punto, voy a cambiar su valor, voy a ponerle un 5, para ver, eh, esa mezcla, y a este también un 5, para que se vea esa mezcla, no se está viendo, eh, esto es porque el layer blend, también tenemos que, en el 0, que es el automático, ponerle aquí, que me la mezcle con un 1, de esa manera, me hace una mezcla, como pueden ver ahí, los colores, entre, eh, como amarillo, un poco, un poco más verde, y un poco como celeste, no se nota bien, el, el material, de hecho, se coloco así, como plano, pero no se ve, je, el seguir si va a ver más, bien, voy a guardar todo esto, voy a, eh, minimizarlo, y se me ha creado aquí, mi layer automático, este layer hay que, obviamente, hay que crearlo, voy a ir aquí, capa de peso combinado, elegir mi, eh, terreno, mi, eh, material, recuerden, mi información de terreno, y ahí creamos el layer, ahí está creado, voy a poner, guardar todo, entonces, voy de nuevo a material, a mi instancia de material, y voy a minimizar, perdón, para minimizar, sino que, este de aquí, para, eh, comprobar lo siguiente, voy a hacer clic en cada uno de estos que hemos sacado, y con mi layer automático, voy a pintar, pues, mi terreno, de tal manera, que me está tomando el color automático, como el plomo, que habíamos dicho que era la roca, voy a, control Z, control Z, voy a eliminar, y voy a esculpir aquí, mi terreno, eh, creo que voy a hacer aquí unas montañas, eh, para esculpir, es con este, y no me está tomando, el automático, porque tengo que darle aquí a pintura, y con el layer automático, voy a pintar aquí, ok, no es, eh, lo que estaba buscando, y es porque no le he dado aquí, la cantidad, de, eh, de mezcla, que debo darle, esto más acá, y esto más acá, entonces, vamos a configurar lo siguiente, voy a darle una mezcla, este, le pondré el 95, yo tengo estos ya, estos valores ya calculados, tú sigue mis pasos, nada más, eh, perdón, este es menos 95, el primero es menos 95, el segundo es 281, como te dije, yo tengo mis valores calculados, entonces, como te desea, eh, menos 95, 288, menos 22, 51, será pues, eh, la mezcla que vamos a dejar, en esta parte yo le puse el verde, lo puse abajo, el cafecito, puse otro color de café, de hecho voy a cambiar un tono más fuerte, podría ser ese, y en la parte de tierra, un café más clarito, por ahí podría ser, entonces, vas a tomar, eh, tu pintura automático, y vas a empezar a pintar, voy a agrandar el radio, para fijar, eh, más partes, así, de tal manera que se pierde todo nuestro terreno, ok, y vamos a crear, aquí en esculpir, voy a bajar el, eh, el strange, el radio en realidad, de tal manera que si yo, eh, construyo aquí, mi, mi, pues, mi terreno, se va a ir esculpiendo todo esto de forma automática, ven, que se cumple lo que, lo que le estaba diciendo, bueno, después va a tener sus texturas como corresponde, y automáticamente va a tomar lo que es de tipo roca, lo que es de tipo pasto, automáticamente, entonces de esta manera ya creamos nuestro terreno, eh, en el próximo video tutorial vamos a hacer más cosas, que voy a dejar hasta aquí, entonces lo importante que ustedes tienen que saber es la combinación aquí, y siguieron mis tutoriales, pues aquí le ponen un cafecito, un tono de café, en el material, lo teníamos de la siguiente manera, vea, más definición, el primero era, pues, el verde, pues, eh, yo ahí me he equivocado, el segundo es este, y el tercero es este, pero en realidad el layer 1, lo podemos ir cambiando, incluso, el layer 3, es el, el pasto, pero yo creo que así está bien, porque el pasto va de, de menos a más, pasto, la roca, y, y las, las áreas, más, eh, café, bien, y una vez que hayas hecho la mezcla, tienes que ir a pintura, y tomas el material automático, y empiezas a pintar sobre, eh, tu terreno, ya una vez cuando lo hayas pintado con tu textura automático, porque aquí lo que pasa es que si yo agarro, por ejemplo, esta textura, la de verde, y pinto aquí, también se me va a pintar del color, eh, verde, entonces, también podemos hacer que, por ejemplo, nosotros estemos en este punto, déjame acercarme un poco más, eh, con velocidad, yo esté en este punto, y yo quiera, por ejemplo, en esta parte, verde, mira, bajar el radio, un poco más, y yo quiero esta parte verde, entonces, yo simplemente pinto aquí verde, o no quiero más café, pinto esta área café, pero si yo quiero pintar todo mi terreno automáticamente, que lo busque, simplemente, hagamos el material automático, y pinto, aquí el material, eh, de forma automática, y me va a ir tomando, al momento de esculpir, pues, la forma que corresponde, ¿vale? Bien, dejamos este video tutorial hasta aquí, espero te haya gustado, voy a ver cuánto llevo, eh, 17 minutos, no es mucho, y en el próximo video tutorial, pues, vamos a hacer más cositas, ¿bien? Me despido de ustedes, espero que te suscribas al canal si eres nuevo, y le des mucho apoyo, mucho amor, para que el canal siga creciendo, y así traiga más contenido entretenido, y, eh, con secretos, por así decirlo, del UnrealMJ. Nos vemos en el próximo video, hasta luego.